Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a aprender a crear tablas en nuestras bases de datos. En el video anterior ya aprendimos a cómo ver las bases de datos que tenemos creadas y a cómo crear una nueva base de datos. Y lo último que hicimos fue conectarnos a esa base de datos. Suena repetitivo, pero así es. Las bases de datos están compuestas, bueno, los manejadores de bases de datos como MySQL, o en este caso es MariaDB porque utilizamos XAMPP, están formadas de bases de datos. Es decir, tú en MySQL puedes tener n cantidad de bases de datos. Sí tiene un límite, pero vaya, es bastante grande como para que te preocupes en un nivel inicial. Entonces puedes crear muchas bases de datos ahí. Ahora vamos a trabajar sobre esta base de datos que creamos que se llama computadoras. Esta base de datos la vamos a utilizar para poder dar servicio de computadoras. Es decir, nuestra base de datos va a tener tablas de clientes, va a tener tablas de equipos, tablas de soporte, tablas de componentes, tablas de compras, tablas de ventas, etc. Simplemente yo le llamé computadoras, porque vaya, me gustó el nombre computadoras. Perfecto. Dicho esto, empecemos. Ya creamos nuestra conexión a nuestra base de datos. Ahora como ven, nos estamos conectando directamente a la base de datos llamada computadoras. Ya no es en general a todo MySQL, ahora es únicamente a la base de datos llamada computadoras. Al igual que antes, cuando queríamos crear una base de datos, lo primero es revisar el nombre. Bueno, que el nombre no existiera. Ahora tenemos que revisar que el nombre de las tablas no exista. Ustedes dirán, pues claro que no va a existir porque acaban de empezar. Recuerden, cuando estén trabajando ya en, bueno, cuando estén en una empresa o trabajen en un equipo de desarrollo, ustedes no pueden estar seguros que el nombre exista o no. Entonces, siempre va a ser importante que ustedes corran estos comandos de SQL o estos queries para saber si el nombre que quieren asignar a una nueva tabla ya existe o no. Perfecto. Dicho esto, empecemos. ¿Cómo revisamos? ¿Se acuerdan de la vez pasada que les dije que tienen que aprenderse por la memoria? Este que es cursor.execute. Acuérdense, es cursor porque yo le puse a mi cursor el nombre de cursor. Yo voy a poder poner simplemente curr y entonces lo más tendría que ser curr. Es decir, no tiene que ser forosamente cursor. Vamos a dejar de hecho este para que no nos confundamos. Entonces lo voy a decir, no, se va a poner cursor para aquí. Porque si alguien ve después, no va a saber qué es curr. Entonces voy a dejarle cursor. Cursor.execute. Si esta era la manera de ver las bases de datos que es showDatabases, ¿cómo se imaginan que será la manera o el query para mostrar las tablas? Exacto. En lugar de decirle showDatabases, vamos a decir showTables. Y esto sigue la misma lógica que el showDatabases. Ahorita hay que borrar el commit porque no estoy haciendo nada. El commit no es necesario cuando solo hagas una consulta. Es decir, cuando tú hagas un select o quieras mostrar algo, el commit, de hecho, si lo dejas, te va a marcar un error. El commit funciona cuando estás modificando o actualizando tus datos o tus tablas. Entonces ahí sí es muy importante crear, bueno, poner el commit. Por eso vamos a decir que nos muestra las tablas. Ejecutamos y no pasa nada. ¿Se acuerdan por qué no pasaba nada? Porque esto lo que hace es que el query o el SQL, el comando SQL que es showTables, guarde el resultado en cursor. Ahora lo que tenemos que hacer es decirle que nos muestre el contenido que está en cursor. Es por eso que no quería dejarle aquí base de datos. No, vamos a decirle datos. Que acuérdense, en este caso son tablas. Entonces vamos a decirle que... Para cada dato en cursor, imprime el dato que está trayendo. Si ven, no nos imprime absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos creando apenas la primera tabla. Entonces, podría parecer redundante, pero sí es importante que lo hagan para que estén seguros que no están creando o sobreescribiendo o tratando de asignar un nombre de base de datos, un nombre de tablas que ya existe. Con esto ya seleccionamos que no exista y vamos a crear ahora sí nuestra tabla. ¿Cómo decíamos esto? Igual que con bases de datos, agarramos nuestro cursor, decimos que ejecute ahora un comando, bueno, un query, decimos que voy a ejecutar un SQL. O lo hago así porque quiero crearlo afuera. Yo no quiero poner todo como parámetros, sino que quiero crear un SQL, que al final de cuentas es puro texto. Y lo podemos poner también de esta manera. Ok. ¿Cómo se crea una tabla en SQL? Vamos a crear la más sencilla, que en este caso va a ser para las computadoras. Vamos a crear una tabla que se llame clientes. Porque acuérdense, las computadoras como tal van a pertenecer a un cliente. El objetivo de la base de datos computadoras es almacenar la base de datos de una empresa que se dedica a dar soporte a equipo de cómputo. Entonces, la primera que vamos a crear va a ser la tabla de clientes. ¿Cómo hacemos esto? Create, table, clientes. Y el primero va a ser nombre. Esto va a ser un barcar de 100. Y le vamos a dar también una dirección. Esto va a ser un barcar. Y esto va a ser también, bueno, va a ser ahora de 200. Ok. Y cerramos. Y listo. Acuérdense, ahorita el objetivo es aprender a utilizar esto. Ahorita no se preocupen si está bien, si está mal, las llaves primarias, si no es nulo. Ahorita lo haces para que vean lo que hace esto. Entonces, yo creo o asigno este texto, a final de cuentas, acuérdense, cuando ponemos los tres dobles comillas seguidas y después ponemos al final las tres dobles comillas seguidas, lo que hace es que le dice a Python que todo esto es un string. Y lo asigna a la variable SQL y es la que pasamos a execute ahora. Vamos a crear esto. Lo ejecutamos. Ahora sí creo que tenemos que dejar este. pero tendrá que estar acá arriba y veamos qué hace. Listo. Si ven, ya creó nuestra tabla llamada clientes. Ya las ignoro. Vamos a ver cómo vemos las columnas que tiene como tal. y ya la mandó a crear. Y después nos la muestra. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que nos muestra las tablas. De hecho, si volvemos a ejecutar esto, ¿qué creen que pase? Nos va a marcar un error porque nos va a decir que la tabla llamada clientes ya existe. Entonces, vean, tiene cierta inteligencia, pero también no hay que abusar. Siempre tenemos que asegurarnos que no estamos mandando muchas veces el mismo nombre. ¿Por qué les digo esto? Porque hay veces que creamos estructuras o estructuras de datos y tenemos que trabajar con varios terabytes. Entonces, cuando ustedes vayan a correr ese programa que va a manejar con datasets o estructuras de datos de varios terabytes, cuando ustedes le den F5 o le den correr, puede tardar 6 horas, 8 horas, 24 horas en acabar de ejecutarlo. Y si al final va a tener un error, les va a marcar un error por algo tan sencillo como que no revisaron los nombres de bases de datos, se van a dar de topes. Entonces, es por eso que siempre es importante revisar que todo esté bien antes de simplemente decirle ejecutar, ejecutar, ejecutar. Aquí, si bien es muy sencillo, es muy rápido, en menos de dos segundos nos da el resultado. Recuerden, el día de mañana ya no va a ser tan sencillo porque van a trabajar con estructuras de datos y es probable que sean estructuras de datos gigantescas. Perfecto. Ya creamos ahora sí nuestra primera tabla. Vamos a crear otra y ahora vamos a crear una tabla la cual ahora sí tenga una llave primaria. Entonces, déjenme comentar esto y vamos a crear otra, SQL que es igual a 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Cómo lo hacíamos? Create, table y vamos a llamarle empleados. ¿Por qué? Porque en esta empresa que se dedican a arreglar computadoras tienen también una base de datos bueno, una tabla para sus empleados. Entonces, entre paréntesis le decimos que va a tener un ID el empleado. Este ID va a ser un entero, es de este tipo entero y aparte se va a autoincrementar. Auto increment increment ¿Qué hace este autoincrement? Cuando ustedes crean 1, empieza en 1 el siguiente que crean le da el número 2 después el 3, después el 4, después el 5, después el 6. Es decir, no es necesario que lo manden simple y sencillamente lo va a hacer por ustedes. Después del ID va a tener un nombre ese nombre va a ser un barcar de 255 y ¿qué le podemos dar? Nombre y le podemos decir puesto puesto va a ser igual a un barcar y este va a ser de 100, ¿no? Tiene que ser de 255. Listo Vamos a ejecutar esto o sea, el commit y le voy a mostrar ahora de nuevo las tablas. Ejecutamos ¿Alguna le gusta aquí? There can be only one autocolon as the key Ah, claro faltó decirle que este ID iba a ser la llave primaria ¿Cómo hacemos eso? Decimos que es el primary Esto es lo hermoso de los errores en Python Te dice exactamente qué es lo que te está fallando y te dice qué tienes que arreglar Entonces, vean es lo hermoso que me encanta trabajar con Python Nada que ver cuando trabajaba con C en la carrera que ahí casi casi te agarraba a golpes y decía que eres un tonto y que tienes que volver a aprender todo Python no es así Python es mucho más amable Ok, ejecutamos esto Y ven Ahora ya cuando nos bueno, mandamos a ejecutar el query que es show tables nos va a decir que ahora tenemos dos tablas la de clientes que creamos al principio y ahora esta nueva que acabamos de crear que son la que es la de empleados Ok Bueno, y qué pasa ahora si ustedes se dan cuenta ya que crearon esta de empleados qué pasa si ahora ustedes también quieren agregarle a clientes una columna que sea una llave primaria que sea de tipo entero y que aparte sea incremental para hacer esto déjenme comentar esto y vamos a crear otro SQL vamos a decirle abrimos cerramos ahora el comando que vamos a utilizar es alter 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 table si le estamos diciendo que queremos alterar o modificar una tabla cual queremos cambiar o cual queremos modificar en este caso la de clientes y vamos a decir que le agregue una columna columna ¿qué columna le vamos a agregar? columna vamos a agregar también una columna que sea que se llame id que sea de tipo entero que sea auto incrementable incrementable auto incrementable y que además sea la llave primaria listo esto no crea una tabla como tal sino que agarra una tabla que ya existe que se llama clientes y le va a agregar una columna llamada id que va a ser de tipo entero que va a ser auto incrementable y que aparte es la llave primaria ahorita no se peleen porque significa esto nada más quiero que vean como modificamos una tabla que ya existe lo ejecutamos perfecto no nos marca nada porque simplemente estamos bueno estamos mandando a imprimir los nombres de nuestras tablas que en este caso es clientes y empleados pero no marcar un error podemos decir que esto se hizo de manera correcta perfecto hasta aquí dejo el video de hoy y los veo en el siguiente video adiós